Allá la vi, a la vi bombera, hay flores del capo yo me voy con ella No me pegue a pocajitos en mi carne, que no estoy de madera No me pegue a pocajitos en mi carne, que mi mamá te espera Allá la vi, a la vi bombera, hay flores del capo yo me voy con ella Allá la vi, a la vi bombera, hay flores del capo yo me voy con ella Allá la vi, a la vi bombera, hay flores del capo yo me voy con ella Allá la vi, a la vi bombera, hay flores del capo yo me voy con ella No puedo vivir de esta manera Ay, el perfume del amor me está matando Si no me quiere vivir ahora, porque si no Ay, porque si no, yo me vi llorando Tonsera te va a quedar 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 No sé lo que pensarán Los noches del marisobio Unos fiestan en la muerte Y otros tienen tu demonio Usted lo que pensarán No, no Los noches del marisobio Unos fiestan en la muerte Y otros tienen tu demonio Oh, 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 oh Allá en la vía, la vi bombera, ahí fuera del campo yo me voy con ella No me peques porque esto es mi carne que no estoy de madera No me peques porque esto es mi carne que no estoy de madera Allá en la vía, la vi bombera, ahí fuera del campo yo me voy con ella Allá en la vía, la vi bombera, ahí fuera del campo yo me voy con ella Allá en la vía, la vi bombera, ahí fuera del campo yo me voy con ella Allá en la vía, la vi bombera, ahí fuera del campo yo me voy con ella Que tú me lo quieres ver, que tú me lo quieres ver Que tú me lo quieres ver, que tú me lo quieres ver Que el día menos pensado tú vas a ser mi mujer Que el día menos pensado tú vas a ser mi mujer Que tú me lo quieres ver, que tú me lo quieres ver Que el día menos pensado tú vas a ser mi mujer Que el día menos pensado tú vas a ser mi mujer De mi María, de mi María, que hoy me echaré una tortilla De mi María, de mi María, para que yo coma harina tortilla De mi María, de mi María, que hoy me echaré una tortilla De mi María, de mi María, para que yo coma harina tortilla Allá la vi, a la vi bombera Hay flores del capo yo me voy con ella No me peguen pocaíto en mi carne No estoy de madera No me peguen pocaíto en mi carne Y no va a ser fera Allá la vi, a la vi bombera Hay flores del capo yo me voy con ella Allá la vi, a la vi bombera Hay flores del capo yo me voy con ella Allá la vi, a la vi bombera Hay flores del capo yo me voy con ella